Para bloquear su tarjeta Bank of America, abra el sitio web. Inicie sesión en su cuenta. Haga clic en Cuenta corriente Bank of America. En la siguiente pantalla, busque la sección Servicios y haga clic en Bloquear barra diagonal Desbloquear tarjeta de débito. En la configuración de la tarjeta, busque el interruptor Bloquear su tarjeta. Haga clic en él. En el cuadro de diálogo, debe confirmar que desea bloquear su tarjeta Bank of America. Debería confirmar que su tarjeta de débito se bloqueó correctamente. Para desbloquear su tarjeta de débito Bank of America, haga clic en el interruptor nuevamente. Luego, debe confirmar que desea desbloquear su tarjeta de débito. A continuación, debería ver la confirmación de que su tarjeta se desbloqueó correctamente.